La doctora Francesca, quien participa en los diálogos culturales de invierno 2014, organizados por la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, en esta oportunidad nos explicó a partir de su experiencia cómo los medios pueden servir para deshacer o también crear, cambiar, imponer e incluso fortalecer los estereotipos de la mujer. Yo trabajé desde la perspectiva del feminismo activo, que reflexiona desde y sobre nuestros cuerpos de mujeres en una sociedad por lo general muy represora, tanto de la sexualidad como de las expresiones corporales libres. Estos cuerpos que no quieren tener miedo, que tienen derecho a no tener miedo y que son constantemente reconducidos al miedo por las violencias de Estado, como las mujeres sufrimos eso en una manera determinada porque es una violencia sistémica. Entonces, en esta violencia sistémica encontramos la violencia de género, el enorme sistema de género, que es una relación social que implica roles, hombres, papeles, valores diferenciados para los hombres, el género masculino, y para las mujeres, el género femenino. Asimismo, hizo referencia a las injusticias sociales y laborales que a partir de los estereotipos racismo y exclusión viven las mujeres. Por lo tanto, a las mujeres se les paga menos por un trabajo. El trabajo específicamente considerado femenino es el que sostiene al capitalismo porque es el trabajo no pagado. Y esto además se sostiene sobre a las mujeres se les paga menos, pero de las mujeres a las que se les paga menos son las blancas primeras, débiles, flojas, pero absolutamente privilegiadas, frente a las mujeres indígenas, reconducidas al doble trabajo gratuito, el gratuito de las mujeres más el gratuito indígena colonizado y el trabajo de las mujeres negras, constantemente tachadas de ser además pecadoras porque se les hipersexualiza para explotarle el trabajo y la sexualidad. Todo el lenguaje racista y clasista que utilizan algunos medios de comunicación para referirse a las mujeres es una forma de violencia. Los medios deben comprometerse con la igualdad y equidad de género a través del lenguaje verbal y no verbal.